Desde no hace más de dos años que los drones han llegado al mercado chileno. El uso doméstico y profesional ha llamado la atención de los usuarios y los medios de comunicación en Chile. Tian Ruiz Tagle, dueño de una tienda de estos robots aéreos, dice que el boom de este mercado aún no llega. Yo creo que estamos en una época de crecimiento constante. No hay un boom o una explosión, como se espera, no va a llegar. El periodista de las últimas noticias, Joaquín Riveros, destacó que el uso de los drones en Chile se empezó a utilizar hace poco tiempo y que ha colaborado con importantes sucesos en el país. Si lo habían usado en el incendio, me dijo que no porque había un problema de temperatura. Entonces complicábamos, no funcionaba en realidad con el calor, pero posteriori para hacer, digamos, tomas de todo el sector de la ría, usaron drones. Sin duda, la utilización de estos elementos en el ejercicio periodístico tiene muchas ventajas. Sin embargo, la pregunta es, ¿existe un riesgo que afecte a la sociedad? La utilización de estos aparatos permite captar imágenes impresionantes, que no son solo para aficionados, sino que aportan enormemente en el área profesional de las comunicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!